Color y estampados florales protagonizaron hoy en Chile el desfile Latin Trends, el escaparate de la moda latinoamericana. Por su pasarela desfilaron las últimas tendencias de reconocidos diseñadores de la región, entre ellos la mexicana Pineda Cobalín, que mostró por primera vez sus creaciones en Chile, o la peruana Merche Correa, que presentó una colección de vestidos amplios, de cortes lineales y diseño arquitectónico. El vestido fue sin duda la gran estrella del día en el que también hubo ruedas de negocios y ponencias de expertos. Algunas de las prendas que desfilaron hoy sobre la pasarela viajarán hasta Milán, la capital de la moda, para participar en la feria Expo Milán 2015, un reflejo de que Latin Trends se consolida pisando fuerte, en la que es ya su cuarta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!